Hola amigos, una grave denunciada sobre una falta de información en la hoja de vida del señor Pedro Castillo que hace peligroso su pase a la segunda vuelta con Keiko Fujimori y lo cual podría hacer que pase el candidato Pedro Aliaga a tener su lugar claro, pues está aquí si hay que llegar a la fiscalía a hacer su trabajo así que hay que estar atentos a ver qué pasa con todo este problema ¿Sería algo bueno o sería capaz de decir lo correcto, si se demuestran las pruebas?